Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra beneplácito y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de beneplácito deriva del vocablo del latín beneplácitus, que se puede interpretar como bien querido. Es un término que se utiliza como gesto de agradecimiento, aprobación y o permiso a una acción u otorgamiento. De la misma forma, se suele utilizar de manera complaciente para hacer o actuar. Se utiliza especialmente para referenciar voluntades o planes individuales. En la Sagrada Escritura se hace especial uso del término adjudicándolo a la figura de Dios, Padre Celestial, como en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 5, cuando se hace mención que el beneplácito de la voluntad divina de Jehová es su plan. De las maneras de comprender el término es nuestras vidas semejantes a los deseos del Altísimo. Podemos encontrar la palabra beneplácito en alguno de estos pasajes, Efesios 19, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com